Está riquísimo el cóctel, gracias. Recuerdo este día, hace un año, Jim estaba tan ansioso por conocerla. ¿Qué? ¿Cómo iba a estar ansioso por conocerme? Omo estuvo meses pensando si despertarla o no. No paraba de hablar de usted. Jim me despertó. Claro, dijo que era la decisión más difícil de su vida, pero ya veo que todo ha salido de perlas. ¿Qué? ¿Tú me despertaste? Sí, te desperté. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerlo? Intenta resistirme. No voy a babitar. No veo nada. Aurora, por favor. ¡Quieto! No te acerques a mí. No puedo salir de la nave. No puedo salir de la nave. No puedo salir de la nave. No puedo salir. No. No. No, 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 no.